Bueno, hay bastantes solicitudes de infraestructura especialmente, eso demuestra el abandono que en esta administración tienen de todos los proyectos de desarrollo social que ha solicitado aquí. Nosotros nos hemos comprometido en darles todo el trámite y la seriedad, inclusive que si Omar en su venida también se comprometa a ella personal y firmemente en desarrollar y ejecutar estos proyectos. ¿Qué tiene como propuesta el gobierno de Xiomara para lograr una equidad en la economía del pueblo hondureño? Bueno, primero hacer crecer la economía, si no hay crecimiento, si no hay nuevos ingresos, si no se genera riqueza, nada habrá que distribuir, hay que hacer crecer la economía en todos los campos, en todos los sectores. Ustedes que son cafetaleros, que producen hortalizas, que producen ganadería, lo mismo los exportadores, los que producen aceite de palma africana, maíz. Para eso hay que generar todo un proceso de desarrollo financiero, económico y además tecnológico en el país. Xiomara está muy clara en ese proceso. Comandante, ¿ha visto las necesidades que tiene el pueblo y que tiene confianza en la próxima presidenta, Doña Xiomara? Sí, hay muchas solicitudes. Nosotros estamos dispuestos a, inclusive, ir archivando, arreglarlas para darle respuesta y solución a cada una de ellas. ¿Cómo han mostrado los candidatos, tanto a diputados como a alcaldes, que hay poder de convocatoria, donde le tienen un sinfín de seguidores del partido rojo y negro, como es el partido de Libertad y Refundación? Este es el partido de la esperanza, es un partido surgido del pueblo, es un corte transversal de la sociedad, como lo dije, y representa realmente la nueva sociedad, el pueblo, pacífico. Es un partido que ha puesto su cuota de sacrificio para que Honduras salga adelante. Yo los invito a que analicen nuestra vida, nuestra trayectoria. Nosotros tenemos realmente un compromiso con Honduras y Xiomara está encabezando ese compromiso con nuestro país. Hoy estuvimos en Belén, en la Encarnación, y hoy en la noche en San Marcos. Mañana vamos también para Cotepeque. Los sectores organizados han hecho peticiones hoy esta noche. ¿Se las dará a conocer a la próxima presidenta de los hondureños, don Isabel Castro? Ella hoy está operada de la rodilla, por eso no pudo venir, pero en agosto está por aquí visitando todos los municipios de Cotepeque. ¿Qué más puede manifestarle al auditorio que la escucha a través de los medios de comunicación de Cotepeque en el occidente del país? Que para solucionar los problemas de Honduras se necesita una modificación del sistema de Estado hondureño. Esta es una asamblea nacional constituyente, una propuesta social más que lo demás, social más que burocrática. Un combate a la corrupción, una idea de seguridad mucho más apegada a los principios pacíficos. Hay que desmilitarizar la sociedad, hay que despolitizar los organismos operadores de justicia y hay que socializar a la policía. La propuesta en materia económica, en materia de seguridad, en materia de combate a la corrupción, en eficiencia que tiene Xiomara, son lo que realmente ha alimentado la esperanza del pueblo para un verdadero cambio refundacional en Honduras.